y voy a intentar dar una presentación, una palestra en portuñol, ok, en una mezcla de español, 80% español, 20% portuñol y un 0,0 algo de English, ok. I will try to do my best, in order for you to understand me, I'm gonna mix three languages in the same presentation. Pero soy de Argentina, así que hablo español. Lo que vengo aquí a contarles es sobre un proyecto que comenzamos en el año 2013, hace cinco años. Estoy aquí parado frente a ustedes, pero vengo a representar a toda esta gente que ven aquí. Mapa de Argentina. Toda esta gente que ven aquí ha trabajado en un proyecto colaborativo, abierto, open source, open hardware y open software. Las dos cosas. Hardware y software abierto y libre. Instituciones, universidades y empresas privadas han trabajado en este proyecto. Si alguno de ustedes quiere obtener los slides, aquí hay un código QR que pueden escanear para obtenerlos. Entonces, como decía, somos todo un grupo de personas trabajando en este proyecto. ¿Y qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue lo que dio origen a este proyecto? Bueno, cuando nos preguntan qué fue lo que hicimos, lo que hicimos fue una computadora. Difícil. Pero no hicimos una computadora como la que conocemos todos. No tiene forma ni de celular, no tiene forma ni de una laptop. No tiene forma ni de una computadora como la conocemos todos. Sino que esta computadora es particular. Es una computadora industrial. Y decimos que es una computadora industrial porque está pensada para resolver aplicaciones industriales. Imaginen una fábrica, una máquina que controla un proceso industrial. Con este tipo de dispositivos podemos resolver este tipo de automatismos industriales. Y una vez más, todo abierto. Podemos controlar este tipo de dispositivos. Y como les decía, lo mejor de este proyecto es que es abierto. Es hardware y software libre. Cualquiera de ustedes puede tomar nuestro proyecto, tomar este hardware y este software, mejorarlo, modificarlo y utilizarlo para sus propios proyectos. Pueden ser industriales, pueden ser educativos o pueden tener el objetivo que ustedes quieran. Es totalmente libre. Lo que en la comunidad llamamos Open Source Hardware. Pueden entrar ahora mismo, más adelante está el link a nuestro GitHub. Pueden entrar ahí, clonarse todos los repositorios y empezar a crear ustedes su propia computadora industrial. A lo largo de todos estos años, fuimos creando diferentes placas, diferentes computadoras industriales, teniendo en cuenta diferentes procesos industriales, diferentes aplicaciones. Entonces, fuimos creando diferentes modelos. Vamos a ver algunos. Este es el primer modelo de computadora industrial. Viene a reemplazar a lo que en la industria se llama controlador programable o PLC, Programable Logic Controller. Aunque este dispositivo también es capaz de ejecutar el kernel Linux. Puede correr aplicaciones como las que ejecuta un controlador industrial y también puede ejecutar sistemas operativos más avanzados o de mayor capacidad, como es Linux, por ejemplo. Pero no nos quedamos ahí. En este caso, este modelo tiene un LPC 4337. Es un microcontrolador bastante conocido. Pero en un momento decidimos también crear una versión educativa. Esa es la que ven ahí. Tiene el mismo procesador que el modelo original, comparten el mismo procesador, nada más que este es mucho más económico. Entonces, los estudiantes, profesores de universidades, de escuelas, pueden utilizarlo para desarrollar proyectos y luego trasladar el software al modelo industrial. Son compatibles entre sí. Después creamos al modelo más pequeño de la familia. Aquí lo tengo, por ejemplo. Esta es la Picosia. Tiene toda la capacidad de procesamiento de la que mostré anteriormente, pero en un formato mini PCI Express. Este modelo en particular se conecta a otras computadoras industriales y permite ampliar la capacidad de esas computadoras. Este es el tamaño real. En este caso, el procesador que utilizamos es un LPC 5402. También de la misma familia de estos microcontroladores. Luego, el año pasado, se tomó la decisión de crear un modelo donde llevemos la capacidad de cómputo al máximo. Este modelo, que llamamos CIA ACC, aquí tienen una foto del prototipo, está directamente orientada a aplicaciones de alta capacidad de cómputo o High Performance Computing, ya que ahora está de moda minar bitcoins o minar cualquier moneda, criptomoneda que les interese. Bueno, este es un hardware que tiene la capacidad de hacerlo. Tiene un chip de la familia de los fabricantes Xilinx y es un procesador híbrido junto con una FPGA, FPGA. Es una, digamos, de toda la familia de computadoras industriales, esta es la más potente en capacidad de cómputo. También es una de las más caras, las más costosas, debido al costo del hardware que tenemos acá. Y en otro caso, tenemos un modelo que está directamente orientado a aplicaciones donde realmente tenemos cuestiones críticas de seguridad. Por ejemplo, la barrera, cuando pasa el tren, la barrera que tiene que bajar, esa barrera está controlada por un sistema electrónico que no puede fallar. No puede fallar. Y si falla, tiene que fallar de una determinada manera para evitar que haya personas lastimadas o que un tren arrolla un auto o lo que sea que suceda. Este modelo tiene componentes donde existe redundancia y otras características que lo hacen seguro para aplicaciones más críticas, como les decía el caso de una barrera. Esta que diseñamos el año pasado también es un modelo que puede correr Linux, de hecho, corre Linux por defecto, tiene conectividad Bluetooth y Wi-Fi. Este modelo en particular es uno de los que orientamos a Internet de las Cosas, o Internet of Things, que también tiene forma modular, por lo tanto, esa placa se incrusta dentro de otra para darle la funcionalidad industrial. En este caso, elegimos un System on Chip, que es el OSD3358. Tiene adentro un procesador de Texas Instruments. Si alguno conoce la plataforma BeagleBomb, BeagleBoard, todas las Beagle, bueno, utilizamos el mismo chipset para este modelo. Lo que nos ocurrió con este modelo es que también para el momento de resolver aplicaciones industriales que requieren conectividad, se nos iba un poco en costo. Conseguir los componentes, la placa de circuito impreso multicapa, eso encarecía un poco el modelo, así que se nos ocurrió hacer un modelo nuevo, que ahora les voy a comentar. Este, por otro lado, es otra placa pequeña, más que nada orientada a educación, parecido a Arduino, Nano, ¿vieron? Pero tiene un procesador de 32 bits, ¿sí? A diferencia de los Atmel de 8 bits, en este caso, es un procesador de 32, Cortex-M0. Y aquí sí está el último miembro de la familia, como les comentaba, aquí lo tengo. De hecho, mañana 10.30 tenemos un workshop de IoT, vamos a usar este, vamos a ver si la conexión a internet nos acompaña y nos permite cambiar el software remotamente de esta placa. Elegimos la Raspberry Pi por una cuestión de costo, ¿sí? El PCB es mucho más simple y mediante estas interfaces podemos controlar dispositivos industriales con nuestra Raspberry. En este caso una cero, pero cualquier modelo puede utilizarse con este, ¿sí? Así que si vienen mañana a 10.30 vamos a estar trabajando con esta. Bien, aquí les planteo un resumen, ¿sí? Fíjense, según el nivel de aplicación, tenemos como un modelo de placa, desde las más sencillas, orientadas a la educación, y cada una con sus diferentes stacks de software, ¿sí? Cada una con sus lenguajes de programación incluso. Fíjense que hay modelos que arrancan alrededor de los 10 dólares de costo, hasta la de High Performance Computing, que ronda los 800 dólares de costo, ¿sí? Hay como una amplia gama ahí de modelos, según lo que necesitamos, según qué solución necesitamos implementar. Y, bueno, ¿en qué lenguajes de programación puedo trabajar con la computadora industrial abierta? Bueno, tenemos una variedad bastante grande. Las interfaces nativas son en C y C++. Esos son los lenguajes principales, porque la mayoría de los stacks de software están escritos en este lenguaje. Hicimos una adaptación del IDE Eclipse, no sé si lo conocen. Es un IDE muy versátil, muy conocido. Este IDE lo adaptamos y permite que programemos toda la familia de SIA utilizándolo. También uno de los desarrolladores del proyecto se hizo su propio IDE, aquí está, se llama Embedded IDE. Lo pueden descargar de GitHub, está escrito en Qt, y permite en realidad compilar y ejecutar cualquier proyecto escrito en casi cualquier lenguaje, siempre que esté basado en makefiles. No sé si conocen los makefiles. Bueno, en ese caso pueden utilizar también este IDE, que es mucho más liviano que Eclipse. También, debido a que este proyecto viene de la industria, existen lenguajes de programación que son gráficos, no son texto. Y en este caso, este lenguaje se llama ladder. Como escalera en inglés o en portugués, no sé cómo le decimos a la escalera. Bueno. En este caso es un lenguaje gráfico que es utilizado mucho por los controladores programables. Y este lenguaje, bueno, también está soportado. A partir de este lenguaje gráfico, se generan un programa en C. Y ese programa en C es el que se termina ejecutando. Para los fanáticos de Python, tenemos el stack de MicroPython, también portado a este hardware, así que está soportado. ¿Sí? Incluso mañana en el workshop, si va todo bien, haremos alguna prueba también en lenguaje Python. ¿Sí? Vamos a trabajar con C, pero intentaremos ver si podemos también trabajar en Python. También Java, si les gusta Java, hay una máquina virtual de Java portada también a este hardware. En este caso, incluso, es una máquina que se le llama Safety Critical Java, por eso el SCJ, ¿sí? Safety Critical Java está aportado también a este hardware. Para los que recién inician en programación, para los más chicos o para los alumnos de los primeros años de la escuela, también está soportado un lenguaje gráfico, Snap, también es bastante conocido, desarrollado en el MIT. Y este lenguaje está orientado, como les decía, a los principiantes, quizás a los más pequeños, los chicos que recién comienzan, antes de pasar a los lenguajes textuales o estructurados. Hicimos también un entorno de desarrollo, también basado en Snap, pero utilizando el framework Electron, no sé si lo conocen, es el que utiliza Atom, el que utiliza Visual Studio Code, bueno, este framework lo utilizamos también para desarrollar un entorno de desarrollo, también orientado a la educación, a los primeros niveles, antes de entrar en los lenguajes clásicos. Bueno, como siempre tenemos nuestra página web, aquí tienen el GitHub y la página para que puedan visitarlo. La idea principal por la que vine, bueno, más que nada por la que se me ocurrió hablarles de esto es porque estoy viendo acá que todos tienen, digamos, la capacidad para replicar este proyecto que hicimos en Argentina, replicarlo acá. Creo que si se dan vuelta y miran todo lo que hay alrededor, sobra capacidad, sobran recursos humanos, sobran material también para encarar algo así. La industria nos necesita, tenemos que encargarnos de educar a nuestros alumnos, pero también tenemos que darle soluciones a nuestra industria, que no venga todo importado de afuera. Desarrollemos con la capacidad que tenemos todos nosotros, desarrollar productos industriales con nuestro conocimiento, con las herramientas que tenemos ahora, es posible. Es posible, hace cinco años lo venimos haciendo en Argentina, y creo que aquí se puede hacer tranquilamente también. A ver si agregan la CAB, la Computadora Industrial Abierta Brasileira. Estamos ansiosos de conocerla. Como siempre pueden, tienen todos los archivos de diseño, todo el stack de software en nuestro GitHub, y en la página web, bueno, toda esta explicación también ahí, todo explicado. Está en español y en inglés, así que pueden elegir el que más les guste. Bien, esto es todo. Ahí tienen mis datos de contacto. Como siempre, cualquiera que tenga ganas de participar y de sumarse, es bienvenido. Así que... Bueno, eso. Muchas gracias. Gracias. Si alguno tiene preguntas y me habla despacito, como dice Fonsi, la voy a poder contestar. Oye, hola. Hola. Yo quería saber de más aplicaciones en la industria, en Argentina, o en algún otro lugar del mundo, qué que el pessoal está usando, en qué que ellos están usando. En qué aplicaciones... Ok. El proyecto surgió para empezar de una empresa de compresores de aire. ¿Viste? El compresor de aire es el que le genera el aire a presión a las fábricas. Bueno, el dueño de una empresa de compresores quería un PLC, un controlador programable, pero nacional. No quería usar más importado. Y ahí surgió la idea de hacer un PLC pequeño para esta empresa de compresores. Ese fue el primero. Después, estamos trabajando en aplicaciones ferroviarias, como les contaba, ese modelo safety, pensado para... En este momento estamos armando un monitor que se encarga de verificar que la barrera está funcionando y si no funciona dispara alarmas, ¿sí? Antes de, digamos, actuar directamente sobre la barrera, hacemos primero un monitoreo, es como un paso previo. Y después, en general, todos los modelos de la familia están orientados a automatización de procesos. A leer sensores, ¿sí? Detectar temperatura, detectar movimiento, detectar lo que sea, y actuar. Sí, actuar sobre un motor, actuar sobre una cinta transportadora. Eso es lo que conocemos como automatización industrial. Está orientado, en principio, a eso. ¿Contesté la pregunta? Ok. Hola. Hola. ¿Cuántas peces de esas ustedes han instalado en industrias por ahí? Esa es una muy buena pregunta. Es un modelo de hardware abierto. Lo que nos pasó en estos años es que muchas industrias tomaron el modelo y lo modificaron. E hicieron implementaciones modificadas, tomando quizás una parte, no toda la placa completa. Tomaron una, o sea, compraron una placa, la estudiaron, hicieron un diseño y después pasaron a un modelo propio. Ese también es uno de los objetivos, que quizás tu empresa aproveche los diseños y no necesariamente construya la misma computadora, sino que pueda construir un derivado, una distinta que es tuya, es tu modelo. ¿Estas industrias, ellas contribuyen de vuelta con el desenvolvimiento de la placa? Sí, sí, sí. Bueno, eso es lo bueno de estas. Este es un proyecto colaborativo. Por ejemplo, algunas empresas donaron tiempo de ingenieros para probar, incluso otras empresas donaron componentes electrónicos para armar prototipos. De hecho, el primer prototipo lo donó una empresa, una de las empresas que estaba interesada en el proyecto. Así que sí, de alguna manera hay unida y vuelta. O sea, se usan el diseño y al mismo tiempo también aportan. Comparado al CLP normal, ¿en cuántos porcento o mi proyecto fica más barato usando este tipo de dispositivo en comparación al CLP? ¿En comparación con? CLP. O un CLP, ok. La comparación es asusta porque los PLC o CLP más simples arrancan de cientos de dólares. Cientos de dólares. Una de estas placas más simples quizás cuesta la mitad o menos, ¿sí? Sí, pero tiene una desventaja que quizás el programador tiene que saber C, por ejemplo, el lenguaje C. Quizás el ladder no resuelve todas las situaciones, sino para algún automatismo simple sirve el ladder. Pero si no hay que ir directamente a C o a Python o a C++. Quizás por ese lado uno podría decir hay como una desventaja. Pero esa persona que tiene que escribir ese programa tiene un foro donde hay personas que hablan su idioma. No tiene que hablar en un idioma con otra persona que no conoce, ir a un foro de otro país o de un foro oficial, sino que es un foro donde están las mismas personas que construyeron el sistema y le pueden resolver las dudas directamente. No hay un soporte, porque es un proyecto colaborativo. Muchas veces me llegan consultas a mí o a cualquiera de las personas que trabajaron en cada uno de los modelos. Y, digamos, tenés la posibilidad de directamente hablar con quién diseñó el sistema. Eso es una ventaja. Pablo, buenas tardes. Hola. Siendo un hardware industrial, él tiene una alta capacidad de, digamos, una resistencia electromagnética o resistencia a radiación y a alta confiabilidad, como usted mismo ya ha hablado en el caso de la cancela ferroviaria. Siendo un hardware, él apresenta tantas características de alta confiabilidad y resistencia. ¿Usted ya pensó, o alguien del su grupo, ya pensó en utilizar esta su línea de desarrollo para aplicaciones espaciais, especificamente, tal vez, en CubeSat, que es el tipo de desarrollo de acceso rápido y barato al espacio que las universidades usan? Bueno, varios desarrolladores del proyecto, del proyecto de la computadora industrial abierta, terminaron trabajando en una empresa satelital. Sabemos que conocen el proyecto, han tomado ideas, no han aplicado una placa directamente, hasta ahora no nos ha surgido la necesidad de diseñar una placa directamente para un CubeSat, si bien uno de los modelos tiene el factor de forma, que es el PC-104, que es el que podría utilizarse en un CubeSat, y ese tiene un procesador redundante, por ejemplo, no es RAD-HARD, no es resistente a la radiación, eso hay que tenerlo presente, pero sí es electrónica, que no es la comercial que utilizamos todos los días, sino que es capaz de soportar quizás mayores riesgos que un procesador común sin redundancia. Aún así sabemos que muchos CubeSats están diseñados con electrónica común y corriente, así que el hardware está disponible, hemos recibido consultas, como te decía, tanto de personas individuales como de empresas, y entendemos que todo esto aporta. No tenemos una placa dedicada a la parte satelital, pero sí toman partes del diseño y los utilizan en sus propios CubeSats o nanosatélites. ¿Cómo fue la reacción de las empresas, de las industrias, en relación a este nuevo proyecto? ¿Eles fueron abiertos a recibir o no? ¿Eles fueron conservadores? ¿Cómo fue ese primer experimento? Muy buena pregunta. Esto empezó por las empresas. Todos los años en Buenos Aires, en Argentina, se hace un congreso de sistemas embebidos, embarcados. Todos los años. En el año 2013, hace cinco años, se invitó por primera vez a una cámara que representa a las empresas que hacen electrónica en Argentina. Se las invitó a participar porque hasta ese momento eran todos, todo académico, universidades, bien. Entonces se los invitó y en esa reunión que se hizo dijimos, bueno, estamos a disposición, desde el lado de la academia, estamos a disposición para la industria. ¿Qué necesitan? Y ahí dijo el del compresor, yo necesito un CLP para mi compresor, que sea nacional. No quiero importado, quiero nacional. Ok, dijimos, vamos a trabajar sobre eso. Y cuando empezamos a diseñar este PLC dijimos, ¿por qué solo hacer un PLC? Hagamos una computadora completa, que tenga las interfaces industriales que necesita el compresor. Pero que sea una computadora, si quiero programarla en C, en Python, en Visual Basic, que tenga una salida para video. Bueno, esa fue la idea. Vino de la industria a nosotros que estábamos del lado de la academia y esta fue, digamos, la devolución. Se creó el proyecto por un requerimiento de la industria. Estamos. Bueno, muchísimas gracias por estar. Disculpen el mal portugués y el español más o menos. Espero que se haya entendido y, bueno, gracias. 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 Gracias.